La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria se adhiere al paro convocado por el PIT-CNT que se pospuso para el próximo jueves 9 de agosto. Ese día el paro será parcial para algunos liceos y de 24 horas para otros. Este hasta 24 horas responde a que hay filiales que van a estar participando en las actividades locales que realizan los plenarios dependientes del PIT-CNT. Otras donde no va a haber actividades locales van a parar 24 horas y van a estar trasladando aquí a Montevideo a participar del acto central del PIT-CNT. Por lo tanto, oportunamente informaremos, va a haber filiales que van a estar parando de forma parcial 4 horas durante la jornada y otras van a estar parando 24 horas. Por su parte el sindicato ADES de Montevideo realizó un paro de 24 horas y en este sentido fueron 72 liceos de la capital que se quedaron sin clases. ¿Qué pasa con estas clases? ¿Se recuperan? Bueno, eso tiene que ver con cada docente. Pero las clases de un paro no se recuperan. Es una medida de lucha donde el compañero militante está difundiendo la plataforma del sindicato. Pero los que pierden son los jóvenes. Bueno, realmente tendríamos que poner al legislador y preguntarle si se hace responsable de todas las clases que pierde el joven cuando ellos votan muy poco presupuesto. El sindicato de la educación reclama mejores condiciones edilicias para dictar clases, más cargos y un salario mayor al acordado hasta el momento.